Aquí andamos amigos los de la montaña con los compas de Vendente Arroteño Un saludo a mi compa Night Break Suena más o menos así el corrido del Cartier, jales de viejones Y échale compadre, viste por acá A lo lejos se mira un Cartier brillando Ahora se encuentra con familia festejando Sé que tiene el universo en la mano Porque la muñeca se mira ese hito resaltando Ahora si le tocó, tira un buen relajo Si se empiezas con mi mito del más caro Hoy contentos, humito se ven tirando Cuando andan a penitas y el dinero es pa' gastarlo Por las calles un Mercedes va volando Su marca AMG por cierto es de color blanco En su reloj la amanecida va tirando Y aunque tiene poco tiempo lo tiene bien controlado ¡Gracias! Es muy serio si de trabajo anda hablando No son vacaciones cuando él está viajando Aunque dura mucho tiempo sin mirarlos En sus hijos hay muchachos Siempre lo verán pensando Para el café donde para dar el rol un rato Con Valenciaga también lo verán el rato Es exigente cuando no anda cotorreando Él bien sabe que se siente venir desde el mero abajo A ese muñeco no lo verán enojado Si le quedan mal el mejor se va alejando Ahora sí por ahí nos vemos más al rato Como siempre un saludo y el día se va retirando El gran vino es la verdad Porque hii a ti A ese muñeco no lo verán enojado Y con goals